¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal, yo soy Geruk y en esta ocasión te traigo muy buenas noticias. No solo uno, sino dos juegos que van a ser free to play en octubre y la verdad que están bastante decentes, sobre todo uno de ellos. Y vamos a comentar también acerca de la nueva temporada de Fall Guys, así que sin más, ponte cómodo porque ¡comenzamos! Bien cracks, primero que nada empezamos con yo creo una de las mejores noticias de este video que es el juego de Overwatch 2. El cual a partir del próximo 4 de octubre pasa a ser free to play o más bien se lanza como free to play porque este juego pues no existía. Estaba el 1 que era de paga pero pues este va a ser free to play y pues ¿Cómo va a estar la vaina con este juego? Precisamente esto que estamos viendo es el nuevo gameplay que se presentó ahora en el show de Caja X y la verdad que se ve bastante, bastante genial. Aquí con el nuevo personaje o nueva heroína Kiriko y la verdad que se ve bastante, bastante genial ¿No? Te explico un poquito ¿No? ¿Cuál será el costo también del pase de batalla de este juego? Porque tendrá pase de batalla como suele ser con los free to play así como Fortnite y otros jueguitos pues el costo va a ser de 10 dólares más o menos unos 200 pesitos mexicanos que no está nada mal ¿No? Porque te va a dar pues ciertas ventajas se podría decir ¿No? Pero si te va a dar otros aspectos cosméticos. Entonces ¿Qué es lo que incluyen o cómo se va a este llevar a cabo este este rollo de los pases de batalla ¿No? Tendremos este 20 niveles ¿No? 20 niveles que podremos este desbloquear dentro de 80 niveles del juego o son 80 niveles máximo y en los 20 niveles desbloqueables ahí te van a dar lo que son los premios de el pase de batalla. En el pase de batalla gratuito tendremos pues el nuevo héroe de apoyo Quirico que es la chica esta que estás viendo en pantalla y que pues si ya eras propietario del juego de Overwatch pues lo tendrás ¡Pum! Así de entrada sin nada más que hacer más que reclamarla ¿No? Pero si no pues tendrás que desbloquearla pasando en el pase o bien ahorita vas a ver cómo lo puedes tener también de volar un ping pong. Bueno, después tenemos que en el pase de batalla gratis tendremos dos skins épicas, una Weapon Charm, dos souvenirs, una introducción del héroe, 14 objetos adicionales y también tendremos títulos de nivel de prestigio que son 8 disponibles al completar todo el pase ¿No? Mientras que en el Premium tendremos pues también acceso inmediato a Quirico sin importar si eres un jugador nuevo de Overwatch. Tendrás aumento del 20% de experiencia con base con el pase de batalla, tendrás una skin mítica, tendrás 5 skins legendarias y una skin épica. Tendrás 3 introducciones Play of the Game, 4 Weapon Charms, 3 emotes, 3 souvenirs, 6 poses, 6 tarjetas de usuario y más de 30 recompensas adicionales de cosméticos. Como puedes ver la mayor diferencia entre ambos pases pues es precisamente eso, detalles cosméticos, no te va a ser un pay to win y eso pues se agradece ¿No? Como vas a comprar este pase de batalla con una moneda nueva que se va a crear para el juego ¿No? Para el juego que como tipo los pavos de Fortnite y con eso pues ya podrás comprarte tu pase de batalla así como también otras cosas que venderán en su tienda. Y el contenido se va a estar actualizando cada 9 semanas para que estés pilas ahí porque pues van a estar agregando nuevas skins, van a estar agregando nuevos héroes y nuevas cosas ¿No? Cada 9 semanas. Así que pues con esto damos por concluida esta noticia y pasemos a la siguiente. La siguiente noticia es algo pues bueno también y es que EA se ha decidido poner el Sims 4, el juego base, gratis a partir del 18 de octubre. Lo cual pues es bueno, no es la gran cosa pero pues es algo. Y esto es importante ¿Por qué? Porque para los que ya tenían el juego, porque luego es lo que se preguntan wey, cuando un juego de paga lo regalan dicen hey 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 espérame tantito cabrón yo lo compré ¿Y a mí qué? ¿Qué me toca? ¿Me das las gracias y ya? Pues no. Aquí te van a regalar este oasis de lujo kit o kit oasis de lujo que es un DLC para pues que tengas tu casita ahí playera ¿No? Chila. Y pues va a ser gratis para ti. Simplemente tienes que entrar al menú del juego y reclamarlo antes del 17 de octubre crack. Si no lo haces antes del 17 de octubre, el 18 de octubre que esté gratis para todos pues ¿Qué crees? Te la vas a pellizcar y no lo vas a poder reclamar. Así que corre ya si tienes el juego no importa cómo lo conseguiste. No importa si lo conseguiste de EA Play, del Plus, si lo bugueaste por ahí no importa. Pero si ya lo tienes, esa es la forma. Entrar al menú y reclamar el kit. No vamos a entrar mucho a detalle del juego porque creo que todo mundo conoce lo que son los Sims. Así que pues ahí está. Sims 4 se vuelve free to play a partir del 18 de octubre. Y por último pero no menos importante tenemos esta noticia de que el día de hoy se lanza lo que es la Season 2 o temporada 2 de Fall Guys ¿No? El nuevo Fall Guys que ahora es gratis para todos gracias a Epic que compró y que pues lo puso así para hacer su agosto con las skins. Malditos sean si así están haciéndolo pero no importa es buen juego la verdad nosotros lo estamos jugando constantemente los fines de semana por si gustas acompañarnos también en un directo y puedes jugar con nosotros ya sea personalizadas o en escuadrones. Ahora te platico un poco que onda con este nuevo, con el nuevo pase de batalla y con esta nueva temporada ¿No? La cual está bastante interesante ¿Por qué? Porque nos trae nuevas cosas ¿No? Nos trae nuevas rondas, nuevas misiones como por ejemplo el de Pixelada Perfecta, tenemos Exa, Terrestre, tenemos la Autopista Cósmica y varias más ¿No? Con la cual pues tendrás varias horas de diversión. También con el nuevo pase de batalla el cual tiene un costo de 850 aluviones. El pase normal porque también hay un pase que es premium y este pase premium la verdad no vale tanto la pena porque cuesta 2500 aluviones y a lo que estuvimos comparando por ahí básicamente lo único que te da de más es que te avanza 25 niveles de arranque. Pero pues para mí no vale la pena pagar mucho más, mejor prefiero subir esos niveles y pues irlos sacando de a poco ¿No? Tiempo hay, entonces creo yo que es mejor que tú lo saques y no gastes tus aluviones en eso. Con eso te puedes comprar una o dos skins muy muy buenas, entonces no le veo, no le veo mucho caso ¿No? Tendrás también lo que son este 7 nuevos personajes para desbloquear en el pase de batalla que están bastante interesantes ¿No? Está hasta Spock está ahí y un gatito espacial y uno que parece como tipo caballero del zodiaco acá de los rosones pero está interesante la cosa, está interesante ¿No? Así que no van a ser 100 niveles como en el anterior sino que en este van a ser 200 así que pues con esto creo yo que queda más que completa la información si tienes alguna duda déjala en comentarios con gusto te responderé o alguno de mis moderadores así que sin más pues me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!